Bueno Mario, ya todo listo, el escenario no puede ser mejor para este tercer partido en la fase de grupos. Cada uno conocedor de lo que tiene que hacer para poder soñar con estar en la siguiente instancia. Sí, hay equipos que hacen bien los deberes y ya en esta instancia prácticamente se ve el sol. Hay otros que tienen que redoblar esfuerzos para poder clasificar. Así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Ahí tiene compañía en esa jugada. ¡Y esta puede ser! Formidable el trabajo defensivo, ahora tranquilidad. Esa pelota sale, abraza que de arco. Hagamos un resumen después del partido, Marito, para encontrarnos con la posición con la que más se familiarizó Thomas Müller en el compromiso. ¿Qué puede jugar de todo? Un goleador como el que más, callado bajo perfil, te puede jugar por la derecha, te puede jugar por la izquierda. Un baluarte en el equipo. No puede controlar el balón. ¡Balón de Jérôme Guatín! ¿Qué más se puede decir? Gol en propia puerta. ¡Balón de Jérôme Guatín! Este será un gol que nunca olvidará, pero un gol que nunca soñó. ¡Ha metido la pelota en propia puerta! ¡Balón de Jérôme Guatín! Aquí puede haber una oportunidad. Se enredaron los del fondo. ¡Balón de Jérôme Guatín! ¡Bien! Y ahora creo que tenga que meterle el puño. Muy buen balón al vacío. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. ¡Balón de Jérôme Guatín! Entra el jugador y quizás tenga una. ¡Balón de Jérôme Guatín! ¡Y está! ¡Y está! Impresionante lo de este arquero. Se ha quedado con el balón. Falta. Falta. Ahí va el cabezazo. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Vamos, Mario, echarle un vistazo de nuevo a esta enorme atajada. Bueno, si ese es tu gusto, vamos a verla porque realmente nos va a complacer ver otra vez esa gran atajada de este pedazo de arquero. Sammy Quedira. Ha llegado la pelota pero no puede controlarla. Mesut Otsin. Ahí está la pelota regresando. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Va buscando un empate! ¡Es una sensacional tapada! Ahí le llega. Recibe la marca. Voytia la que tuvo que hacer para quedarse con la pelota. Sammy Quedira. Transporta la pelota. Y la pizarra por ahora 1-1. Serán tres minutos lo que le sumen a este partido. Se le escapa la pelota después de la entrada. Alcanzamos el final de los primeros 45 minutos. El marcador está 1-1. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho porque ha jugado bastante bien. Bueno, lo justito. Yo creo que ese gol merecido por lo que lo buscó que consiguió casi casi terminando el primer tiempo. Pero de ahí no es todavía el gran héroe de la jornada. ¿Qué más se puede decir? Gol en propia puerta. Aquí pueden... Se enredaron los del fondo. ¡Gunzel! Viene el arquero que tiene que meterle el puño. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Viene el empate! ¡Va buscando el empate! ¡Es una sensacional tapada! Transporta la pelota a zona de ataque. Se abre espacio y fue... ¡Mario Gómez! Nuevamente la pelota en marcha para la tercera jornada de la fase de grupos. Ha comenzado el segundo tiempo. Quedan muchos puntos por delante y cualquier cosa puede pasar. Es para lamentarse. Gol en propia puerta. ¡Viva! Los jugadores que sueñan con el gol. Pero esta clase de goles solo dan pesadillas. ¡Le pega y pasa cerca la pelota! ¡Viva! Va de nuevo con la entrega a su compañero. ¡Insólito! ¡Viene el remate! ¡Brillante al gol! ¡La pueden festejar! Será difícil que encuentre un gol más fácil como el que acaba de marcar. Aunque juegue 200 años más, creo que este va a ser el gol más fácil de su vida. ¡Viva! 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 Y por ahora el marcador 3 a 1. Le queda todavía media hora al compromiso. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. ¡Tiro de esquina que puede hacer mucho daño! ¡Viva! ¡Viva bien la pelota en el área contraria! ¡Ojo de águila este árbitro! ¡Parecía apretada! ¡Viva! ¡Viva! Un gol en contra que van a sufrir. Quedará en estadística como gol En propia puerta Espantoso Espantoso y espectacular A la vez Se están llevando un premio Mario Que estaba muy lejano Imaginarse que podían conseguir Lejos estaba de su pensamiento Pero realmente la realidad Lo ha transformado en una victoria Importantísima Ha metido la pelota en propia puerta Bueno muchachos Olvídense de ir al área rival Ahora todos atrás a defender A enseñarle el espacio Le pega Le pega Gol Un gol para creer que se puede Una nueva demostración de la elegancia de este artista No solamente lo esperamos nosotros Sino también el público Y sus compañeros Y era muy difícil hacerlo A este ritmo van a marcar todavía más goles Nos ponemos 4 a 2 Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan La protegen bien Tocan y la mueven Manuel Neuer El arquero que salió de vacaciones Fuera del área Que no lo vayan a sorprender Llega y se barre Al público no entiendo por qué No le gusta mantener la pelota Y el guardameta El disparo Y ha pasado cerca ¡Gol! ¡Gol! Ese gol merece que lo veamos de nuevo Siete goles Ya van a parar en algún momento 5 a 2 la pizarra Marito vamos a tratar de ser cautos En este momento Cualquier cosa que se diga En contra del equipo local Te la escuchan hasta en el otro lado del estadio El silencio es aterrador Sí, pero es con mucho merecimiento Yo creo que este equipo Se creía superior antes del partido Pero ha demostrado todo lo contrario Salió creyéndose que se lo iba a comer Y al final se lo están comiendo Se acerca y crea peligro Hay algo que ha notado el técnico ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! ¡Gol! Para lo que sirve Digo, nada más ¿No? Como que llega tarde el gol Un gol hecho más sencillo Si cabe por el despiste del arquero Este arquero Este arquero Yo no me explico Como puede estar jugando En un equipo tan importante Son 8 goles los que han anotado Ya se ponen 5 a 3 Un gol que sirve para remontar Para dejar nada más Otro resultado en el marcador Pero que no cambia en absoluto El árbitro que lo mira Le dice Sí, fue falta Tiro libre ¿Qué le va a hacer? Sin problemas el balón por el arquero Solamente caminando Llego a esa pelota El referí que nos dice que ha terminado todo 8 goles en este festival 5 a 3 Han logrado el triunfo La admiración de todos Y es imposible no llamarlo sorpresa Nadie se imaginaba ¿Qué más se puede decir? Igual en propia puerta Aquí puede Se enredaron los del fondo ¡Gunzel! Viene el arquero Y el arquero que tiene que meterle el puño Lleva la pelota a zona de peligro ¡Viene el empate! ¡Va buscando el empate! ¡Es una sensacional tapada! Transporta la pelota a zona de ataque Se abre paso y puede ¡Mario Gómez! Es para lamentarse Un gol en propia puerta Va de nuevo con la entrega a su compañero ¡Insólito! ¡Mira el remate! ¡Brillante al gol! ¡La pueden festejar! Un gol en contra que van a sufrir Bueno muchachos Olvídense de ir al área rival Ahora todos atrás ¡Le pega! Al público no entiendo por qué no le gusta mantener la pelota Y el guardameta ¡El disparo y ha pasado cerca! Hay algo que notado el técnico visitando ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! ¡Es una esperanza! ¡Es una esperanza! ¡Es una esperanza! ¡No es una esperanza! ¡No es una esperanza! ¡Es una esperanza! ¿Qué más se puede decir? Gol en propia puerta ¿Qué más se puede decir? Gol en propia puerta Transporta la pelota a zona de ataque, se abre espacio y puede... ¡Mario Gómez! ¡Gol! ¡Es el gol de la igualdad! Y siempre hay uno que tiene que aparecer, se puso el equipo al hombro y han conseguido el empate Él sabía que si la ponía a la derecha el arquero... ¡Es para lamentarse! Gol en propia puerta ¡Es para lamentarse! Gol en propia puerta Va de nuevo con la entrega a su compañero ¡Insólito! ¡Viene el remate! ¡Brillante el gol! ¡La pueden festejar! ¡Será difícil que encuentre un gol más fácil como el que acaba de marcar! Aunque juegue 200 años más, creo que este va a ser el gol más fácil de su vida Va de nuevo con la entrega a su compañero ¡Insólito! ¡Viene el remate! ¡Brillante el gol! ¡La pueden festejar! ¡Será difícil que encuentre un gol más fácil como el que acaba de marcar! Aunque juegue 200 años más, creo que este va a ser el gol más fácil de su vida ¡Un gol en contra que van a sufrir! ¡Un gol en contra que van a sufrir! ¡Un gol en contra que van a sufrir! ¡Le pega! ¡Le pega! ¡Gol! ¡Un gol para creer que se puede! ¡Una nueva demostración de la elegancia de este artista! No solamente lo esperamos nosotros, sino también... ¡Al público no entiendo por qué no le gusta mantener la pelota! ¡Y el guardameta! ¡El disparo y ha pasado cerca! ¡Gol! 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 Al público no entiendo por qué no le gusta mantener la pelota... ¡Y el guardameta! ¡El disparo y ha pasado cerca! ¡Gol! 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 Hay algo que ha notado el técnico visitante... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! ¡Gol! Para lo que sirve... Digo, nada más, ¿no? Como que llega tarde el gol. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.